muy buena gente hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a probar pizzas del dominos básicamente porque gracias a un sorteo gracias a mí ganamos una pizza en mi nabo así que nada hemos pedido nos ha salido por 13 euros ambas pizzas sí porque teníamos una promoción de no sé qué en verdad costaba 27 euros cada pizza y esta de aquí por el peso tiene tinta de ser la mía que es una pizza vegana de peperoni una toni peperoni vegana y yo me pedí una nueva que es una pullet porc con el borde relleno de jalapeño y queso pequeño parón voy a ir a por esta pizza vamos a probar la pullet porc voy a enseñar los bordes que se ve ahí el quesito a mí me parece la mejor pizza que he probado en general en la vida y tiene bien el problema del dominos es que las pizzas están muy buenas pero son carísimas pero carísimas a mí la pizza sinceramente me ha gustado mucho lo que pasa es que creo que tiene como salsa barbacoa sí creo que la salsa barbacoa mata un poco el sabor de todo pero está muy bien a mí me ha servido más a una barbacoa que algo así super especial yo le pongo un 8 y ahora vamos con la vegana la vegana noni noni pues aquí la tenéis está tiesa es que la base también es vegana o algo así es finita y vegana o algo así se nota que no es una pizza tradicional pero está buena a ver mala no está pero a mí particularmente no se va a colar en mi top de pizza favoritas de la historia yo sinceramente le pongo un 6 yo le pondría un 6 también y por esto a ver igual suena un poco fuerte pero yo por esto no pagaría 27 euros no la verdad es que yo tampoco por esto quizás sí has tirado un cacho al suelo he tirado un maíz pero eso a ver por la pizza o sea la pizza la megatoni este la de peperoni con está guay como opción pero la verdad es que la pizza está regulera habrá gente que le guste fan de las megatoni no nos pegue igual es nuestra opción solo igual es que no tiene la opción de cogerse a peperoni normal porque son veganos pero eso está muy bien que tengan la opción esta apuesta ya la he cogido porque no tiene lactoso yo me iría a de cabeza a la a la pulet porco a alguna de este estilo que es desde de hecho por aquí por ahí van a salir algún vídeo del dominó de otras pizzas que hemos probado y más que decir el dominó es carísimo para pedir una pizza pero lo que renta aquí es ir con dos días de no haber comido y pillarte el buffet y arrasar con todo y llevar tapasitos extra así que nada hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por vernos recordad darle like comenta comparte suscríbete ya estamos cerca de los mil suscriptores y más cerca de moneda quizás así que un besico y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y